Dentro de los zapatos de cordones para hombres, existen modelos que son un poco más elegantes y otros que son bastante más versátiles. Soy Bere Casillas, desde España, quiero enviarte un saludo sincero y este vídeo lo vamos a dedicar al modelo Blascher o modelo Blucher, como se le suele conocer aquí en España, y voy a profundizar en los detalles importantes en este modelo de zapato que es, indudablemente, el más versátil de todos los de cordones. Indudablemente, el Blascher o Blucher no es el modelo más elegante, como ya te comentaba, pero, sin embargo, sí que es el más versátil de ellos. Como ya estamos profundizando dentro del mundo del calzado masculino, conforme vayamos subiendo vídeos nuevos, voy a ir dejando los enlazos, las ligas, en la descripción de este vídeo, para que, una vez que esté completa la serie, tengas pormenorizados todos los vídeos que vamos grabando y que vamos preparando con cada uno de los modelos de zapatos. Bien, aunque el modelo Oxford sigue considerándose como el modelo más elegante, el modelo Blucher, al ser bastante más versátil, nos permite que este modelo sea muy útil para ir a trabajar, sea perfecto, por ejemplo, para asistir a unos determinados eventos sociales y, realmente, le pueda sacar mucho partido a este modelo de zapatos. Pero, ¿cómo distinguir un modelo Blucher, un modelo Oxford? ¿Qué diferencias existen entre ellos? Vamos, en este caso, a olvidarnos completamente de la horma. La horma es la forma que va tomando el zapato. Y vamos a centrarnos en los detalles más importantes. Bien, un modelo Blucher, la característica fundamental es que el cosido de estas piezas de aquí, que nosotros le llamamos orejas y le llaman orejeras, cordoneras, tiene una serie de nombres tremendos, siempre te digo que no es importante para mí que sepas el nombre exacto porque en cada empresa, en cada país, se le llama de una forma distinta. Lo importante es que comprendan el concepto. Bien, las cordoneras o las orejeras que tenemos aquí van cosidas, como puedes observar, desde fuera. ¿Correcto? Si nos vamos al modelo Oxford, verás que las orejeras realmente no existen. Existe esta costura, van justamente metidas por debajo del empeine y ahí es donde se alojan los cordones. Esta forma de coser se le denomina costura prusiana y, sin embargo, esta forma de coser, el Blucher, se le denomina la costura inglesa. Fundamentalmente y al primer impacto visual, ese primer golpe de vista, es muy fácil distinguir un modelo Oxford de un modelo Blucher solamente mirando la forma en la que van cosidas sus orejeras o las cordoneras. Al margen de los adornos que suelen ponerle a los zapatos, esas costuras, esos agujeros, que ya te hablaré en su momento también de ellos, sobre todo en los modelos Oxford, que es donde quizás se enriquecen mucho más con esos taladros o esos broguets que suelen ir adornando determinados prototipos de esos zapatos, el modelo Blucher se le considera un modelo muy, muy cómodo y te voy a explicar por qué. A diferencia de los Oxford, que sabes que van, como ya te he comentado, todo metido en costura prusiana y las orejeras o las cordoneras van cosidas dentro del mismo empeine, el modelo Blucher, al llevarlo cosido hacia afuera, una vez que soltamos los cordones, si observa, las orejas se abren muchísimo y permiten que el pie esté muy cómodo, o sea, es un zapato perfecto para personas que tienen el empeine o la anchura de pie muy grande porque al meter el pie abre la cordonera todo lo que necesite, que en el Oxford no ocurre lo mismo. Es un modelo, como te comentaba, muy cómodo, muy versátil y, sobre todo, pensando en mucha comodidad para llevarlo a lo largo de todo un día de trabajo. En cuanto a la variedad de modelos, te puedes imaginar que es casi infinita. Existen modelos completamente lisos, como el que te he traído, modelos de charol que, además, me van a empujar a hacer otro vídeo porque estoy recibiendo muchísimas consultas. Desde aquí un saludo a mi querido y estimado Francesco, que desde California me comentó si era correcto usar el zapato de charol o no. Estamos preparando un vídeo para él. y lo que vengo a comentarte es que he observado cómo en América está introduciéndose el zapato de charol en el uso y, además, se está haciendo de una forma incorrecta porque se está potenciando fuera de determinados contextos. Hay un vídeo destinado a este tema que creo que va a ser muy, muy interesante. Entonces, volviendo al tema que te comentaba, el zapato blucher podemos encontrar una cantidad infinita de posibilidades, desde la piel vuelta, desde todo lleno de adornitos. Y, sobre todo, ahora que estamos llegando con una fuerza al color tremendo, los podemos ver dentro de esa piel vuelta, dentro de lo que se le conoce como zapato de antes, los podemos encontrar desde rojos, azules. Y es un zapato que nos va a permitir hacer combinaciones de sport realmente, realmente bonitas. Sabes que nunca abandono un vídeo sin dejarte un truco, algún consejo o, como siempre, una buena sugerencia. Sabes que a lo largo de estos vídeos tutoriales lo que tratamos es de que descubras cosas nuevas que realmente vayan sumando a tu elegancia. En este caso, para el zapato, te voy a descubrir algo realmente curioso. Se llama cambrillón. El cambrillón es una lámina de metal o bien de plástico que la sitúan entre las suelas, desde el tacón, la parte final del zapato, hasta aproximadamente la mitad del empeine. ¿Qué es lo que hace esa lámina interior? Observa que la tensión del zapato, la zona donde más sufre, es justamente en esta zona. Cuando lo estamos usando, es la zona donde más dobla. Bien, el cambrillón hace que las fuerzas se queden contrarrestadas. O sea, al llevar esa lámina de metal, el zapato tiene una tendencia natural a volver a su sitio. ¿Verdad que es un detalle bastante curioso? No olvides nunca que los zapatos, en su interior, llevan un cambrillón. Después de ver este vídeo, ¿te ha quedado alguna duda sobre el modelo Blasher o el modelo Blucher? Pues bien, siéntete con plena libertad de utilizar el cajón de los comentarios que tienes debajo para escribirnos qué consideraciones, estima oportuna, qué dudas te han surgido o realmente qué quieres que te profundicemos más. Si este vídeo realmente te ha gustado, dale un like, un me gusta, porque a partir de ese momento nosotros sabremos si hablar sobre el Blucher realmente te ha gustado o no. Y ya para terminar, nuestra última recomendación y es suscríbete a este canal. Sabes que estamos continuamente subiendo nuevos vídeos y eso significa que en cuanto estés suscrito te avisan de que hay un contenido nuevo y no te pierdes nada. Ten en cuenta que vamos a seguir profundizando sobre el tema del zapato pensando siempre en tu elegancia. ¡Gracias!